Hola, yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella La hiper mega recontrainflación que se vive en Venezuela en los últimos días ha tomado un ritmo altamente acelerado Con intensidad de vientos huracanados, de fuerza y destrucción impredecibles Su movimiento exponencial tiende al infinito y más allá Valores inimaginables El llamado entonces es a que tomen sus previsiones Aunque no sé si eso sea posible Ya que el fenómeno Maduro y sus soluciones empeoran lo todo Vuelven a ser de las suyas Y esta vez prometen darnos duro contra el muro con una reconversión monetaria Actualmente la moneda nacional es el Bolívar Fuerte Que de fuerte no tiene nada Y en vista de ello el presidente tuvo la fantástica idea de sustituirla En unos días por el Bolívar Soberano O sea, un quítate De bolívares Donde el Bolívar Soberano le va a tomar el power al Bolívar Fuerte Ya que le van a eliminar tres ceros a la moneda actual Es decir, a mi video ¿Qué se puede comprar en Venezuela con un millón de Bolívares Fuertes? Tendré que cambiarle el nombre y colocarle ¿Qué se puede comprar en Venezuela con mil Bolívares Soberanos? Según Madurín, la moneda nacional tendrá la eliminación de tres ceros Con la finalidad de lograr una solución estructural y definitiva Para darme estabilidad al país Madurín es bueno contando chistes Pero chistes malos Puesto que lo único que va a mejorar Es el aspecto visual de los billetes Porque la relación salario dan ganas de llorar Cesta básica convertida en cesta lujo Dan como resultado la misma miasma Más y más y más y más caos Ya que la estratosférica inflación que se vive en Venezuela Va a derrotar la reconversión monetaria Antes de su nacimiento el 4 de junio Y para tener una mejor comprensión de todo esto Te voy a mostrar el nuevo cono monetario Pero hablando en serio El nuevo cono monetario está conformado por dos monedas Una de 50 céntimos y otra de un Bolívar Con las que podríamos comprar un co O sea, nada Si actualmente con mil bolívares no se compra ni un caramelo Imagínate en junio cuando la inflación aumenta un 10 mil por ciento Ya que con esta reconversión Seguramente va a aumentar el precio de la gasolina Porque no habrá billetes con que pagarla Porque es demasiado barata Y si aumenta la gasolina Aumenta el transporte público Y aumenta y aumenta Y se va formando una cadena de aumentos Que al final del eslabón Está sentado chillando el salario mínimo Porque no sirve para nada Y continuando con los integrantes del nuevo cono monetario Tendremos 8 nuevos billetes Y en primer lugar tenemos el billete de 2 Bolívares Con el cual no compras ni la amistad de un amigo El billete de 5 Bolívares es tan irrelevante Que olvidé grabarlo El de 10 Bolívares está como el futuro de Venezuela Neeeencro El de 20 Bolívares se ve como madurín Diciendo que en el país todo está bien O sea falso Los billetes de 50 y de 100 Tienen un hilo de seguridad Que parece bandera LGBT Y esta fiesta Y pluma pluma Kiko Nieta mandó a decir Que ella va a tolerar los billetes Pero lo más irónico Es que el billete de 50 Bolívares Además de tener ese hilo de seguridad LGBT También tiene el retrato de un mariscal Amigos de la comunidad LGBT Este gobierno los está tomando en cuenta En el billete de 200 Bolívares Aparece la guacamaya en peligro Pero en peligro estamos nosotros Los venezolanos Cobre lampa El desabastecimiento La falta de medicamentos Y pare usted de contar Porque la lista es larga Y por último tenemos el billete de 500 Bolívares Donde a Simón Bolívar se le puede notar Que le afectó la situación del país Esta siempre había sido la cara de Bolívar Pero en el nuevo cono monetario Se puede observar un Bolívar desgastado Se nota que la situación del país Él no la ha estado llevando bien El billete de 500 Bolívares Será el de mayor denominación Pero actualmente vale menos de un dólar Entonces se va a gastar más dinero En fabricar esos billetes De lo que valdrán Tendrían más valor como papel reciclable Pero hay una interrogante Que a nosotros los venezolanos Nos corró en las neuronas En busca de respuestas Y es ¿Con qué billetes nos vamos a movilizar El 4 de junio? Si apenas ese día Estaría saliendo un nuevo cono monetario Y este mismo día El antiguo ya no tendrá valor Entonces yo me pregunto ¿Será acaso que en la madrugada Del 4 de junio El ratón Pérez Vendrá y nos dejará Los nuevos billetes Bajo la almohada? Es que ni siquiera Newton Puede entender la gravedad De este asunto Lo cierto es que el 4 de junio Los venezolanos diremos Adiós Bolívar fuerte Que te volviste débil Hola Bolívar soberano Con el que los venezolanos Estaremos soberanamente Mamán de locos Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así No olvides regalarme La manito arriba Y además Puedes compartir este video Con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Y que me puedes encontrar En cualquiera de ellas Como Maribecha Oh more Oh more Estaría encantadísima De verte por allá Y si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas A mi canal Por aquí Para que no te pierdas Ninguno de mis nuevos videos Y no olvides activar La campanita de notificaciones Para que te enteres Cada vez que subo Un video nuevo Le quiero enviar un saludo A Alan Ruiz A Noemisa Maniego A Aldair Camacho A Yuray C. Gutiérrez De parte de su novio El mexicano TR Y a Víctor Alejandro Silva Si tú quieres que te salude En el próximo video Comparte este video Y no olvides etiquetarme Nos vemos en la próxima Mua 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 M